Hola, ok, vamos a hacer una leccioncito de estrellita con las letras que estamos practicando. Yo recogí algunas cosas de alrededor de mi casa que vamos a escribir juntos después de practicar. Ok, primero es la T de tortuga. La T de tortuga suena t, 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 ok. Y ustedes pueden, vamos a poner las vocales aquí para poder practicar las letras. Perdón, me demora. A, I, I, U. A, E, I, O, U. Ahora lo vamos a hacer con la T. Ok, voy a escribir otra T. Ok, gracias por su paciencia. La T con la A suena ta, ta, ta. La T con la E suena te, te, te. La T con la I suena ti, ti, pi. La T con la O suena to, to, to. La T con la U suena tu, tu, tu. Ok, ahora ustedes van a leer las sílabas. La T con la O suena. La T con la O suena. muy bien ok ahora les voy a enseñar algunas cosas que recogió del rey de mi casa y quiero saber que tiene sonido t que tiene el sonido t alright eso es una cosa que encontré que es esto es de Iona es un tenedor tenedor tiene el primer sonido nosotros vamos a contar las sílabas tenedor tiene tres sílabas ahora hay que ir sílaba por sílaba intentando escribir tenedor si quieren pueden dibujar un tenedor al lado y eso puede ser en cualquier papel en un cuaderno que tienen ustedes ok aquí tengo otra cosa mira ¿cómo se llama eso? ¿de dónde estoy tomando mi café? con mi té hoy es café a veces es té que tomo yo de una taza eso es una taza es mi taza favorita era un regalo de la navidad taza taza t t t tiene sonido inicial de té ok no necesito tenedor para tomar té de mi taza ok taza la palabra taza tiene dos sílabas ok escuchan los sonidos de las dos sílabas y taza es otra palabra que podemos tratar de escribir e ilustrar a los niños les gusta mucho cuando yo hago estas frases con todas las palabras del mismo sonido inicial como el dinosaurio fue al doctor porque yo no sé no puedo pensar ahora pero ya entienden lo de té taza tenedor ok mira vamos a avanzar a otra letra ahora vamos a hacer la D ok la D de dedo suena de 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 la letra se llama D mayúscula minúscula y hace el sonido como Dylan y Daniela ok aquí tengo la D mayúscula y la D minúscula ok con los vocales vamos a practicar las sílabas la D con la A suena da 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 la D con la E suena de 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 la D con la I suena di 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 la D con la O suena do 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 de di do 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 de ti do do da de di do do da de di do do da da de di do do muy bien alright entonces chicos tengo más cosas aquí para enseñarles a ver tengo aquí un no solo uno pero dos dinosaurios dos dinosaurios que palabra tan grande yo creo que todos ustedes pueden contar las sílabas en di no sa ri di o conmigo di no sa ri o dinosaurio dinosaurio tiene cinco sílabas que palabra tan larga wow yo creo que voy a pedir que ustedes tratan de dibujar un dinosaurio y escribir la palabra dinosaurio todos los sonidos que tú escuches escríbelos nomás pensando en las cinco sílabas ok voy a ver ahora yo no podía encontrar nada más con de en mi casa voy a tener que seguir buscando por más lados entonces la otra letra que vamos a hacer es la r de ratón y gracias a dios yo no podía encontrar ningún ratón en mi casa para enseñarles aquí ratón ratón r r r la r de ratón suena r r r la r mayúscula la r minúscula la letra se llama r la letra suena r r r ok ahora con las sílabas vamos a practicar ra re ri ro ru ra re ri ro ru uy perdón ra re ri ro ru 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 muy bien alright ahora estoy en busca de cosas que tiene la r aquí los tengo de la escuela Mira, aquí puedo encontrar cosas con la vida. All righty. No sé si será más fácil. Ok, aquí mismo tengo un... Estos son dos personas muy importantes. Ok, el hombre y la mujer. ¿Cómo se llama esa gente? La palabra en inglés es king en queen. Yo quiero saber si ustedes saben cómo se llaman en español. El rey y la reina. Rey, reina. Rey, rey. R, r, r. Tiene una sola sílaba. Reina, reina, na. Rey, na. Tiene dos sílabas. Rey, na. Ok, hay dos sílabas empezando con la r. Reina. La reina y el re. Otra palabra que puedan intentar. Hasta ahora tenemos tenedor. Taza. Dinosaurio. Y... ¿Qué más? Oh, y la rey. El rey y la reina. All right. Les voy a enseñar uno más. Esto es parte de un árbol. Ok. Parte de un árbol. Nosotros hacemos árbol, la posición de árbol cuando estiramos en la clase, ¿verdad? Ahora, las árboles tienen... ¿Qué? Tienen ramas. Tienen ramas. Eso se llama una rama. Las partes que crecen de los árboles, donde vemos los capullos, ahora que está viniendo la primavera, se llaman ramas. No el tronco, no la parte grande, pero las ramas. Rama. Rama. R-R-R-R. Ra-ma. Tienen dos sílabas. Ra-ma. All right. Entonces, las palabras que pueden practicar hoy. Y es cierto, los niños no tienen que saberlas, hacerlos bien. Estas son sugerencias para practicar. Usando los sonidos iniciales que les dio, así, para ayudarles. Siempre escribimos con esto para apoyar. Si no tienen los sonidos iniciales, lo pueden buscar en Google sin problema. Estrellita sonidos iniciales, dice. Así, vamos a ver si ustedes pueden dejar en los comentarios o mandarme por Dojo, por WhatsApp, cómo escribieron estas palabras. All right. Es más importante dejar a los niños hacerlo independiente, con apoyo, que enseñarles que copian. Queremos que usen sus cerebros para fortalecerlos. Taza, ¿verdad? Ok. Hoy día. Tenedor. Tenedor. T-T-T. Taza. Taza. T-T-T. Rama. Rama. R-R-R. Rey. Rey. R-R-R. Reina. Reina. R-R-R. R-R-R. Y no se olviden. Dinosaurio. Dinosaurio. D-D-D-D. Esa es la palabra de reto por hoy. Ok. Buen día, chicos. Les quiero mucho. Y pueden seguir practicando la canción de Naranja Dulce. La próxima semana les voy a enseñar una canción nueva para practicar desde la casa. Adiós.